¿Qué es el manejo agroecológico? Tenemos un establecimiento de 120 hectáreas. Siempre tratamos de enfocarnos en lo que hoy se conoce como el manejo agroecológico, que consiste en armar un proceso productivo en función del óptimo utilización de los recursos propios naturales. Entonces, hacemos cría vacuna y el manejo de las pasturas, que tiene entre 40 y 50 años, se hace con lo que se conoce como pastoreo racional intensivo, que es un manejo acorde a las necesidades de las plantas y de los animales. En este caso, el productor, a través de varios años, ha hecho un manejo que ha incrementado notablemente la producción de este pastizal. Y este manejo ha consistido en la introducción de algunas especies, sobre todo especies invernales, y que ha resultado, en la actualidad, en un pastizal que tiene una producción de aproximadamente 7.000 a 7.500 kilos de materia seca por hectárea. Y, principalmente, se destaca que tiene una producción de forraje bastante continua a lo largo del año. Le propusimos hacer un sistema silvopastoril, sobre todo pensando en la zona de bajo con suelo salinozoico. La idea es que este sistema de forestación se coopora al sistema productivo general, donde nos permite, por un lado, obtener mejoras como servicios ambientales, que van a ser la sombra y mejoras en las condiciones de las pasturas, pero también nos va a ir permitiendo tener mayor producción con otros productos posibles, como puede ser la madera o puede ser los frutos de la algarroba. ¡Gracias!